Antes de iniciar el podcast de hoy, te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube para estar bien informado. YouTube.com fleca artículo 66 NICA, suscríbete y activa todas las notificaciones. En 2022, cuatro años después del estallido social de abril, un joven sufrió en carne propia la hazaña y crueldad del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Logró sobrevivir y ser un testimonio vivo de las torturas ejecutadas por el Estado de Nicaragua. En ese momento era un estudiante universitario, uno de los grupos más reprimidos por la dictadura sandinista por abanderar la lucha cívica contra el régimen que gobierna con mano de hierro el país. Ortega, Somoza, son la misma cosa. Ortega, Somoza, son la misma cosa. Una tarde lo secuestraron y fue a parar a una de las prisiones sandinistas. Así empezó su calvario. Engrilletado día y noche, solo lo soltaban para sacarlo a propinarle golpizas. Las torturas y tratos crueles escalaron de nivel hasta que un día lo trasladaron a un cuarto y le arrancaron una por una las uñas de los pies. No había a quién denunciar. Eran los carceleros del FSLN los que cometían tal crimen y actuaban bajo órdenes y protección del Estado. El saldo, al menos 10 personas muertes. Nos están tirando a matar. Ya no respetan ni la iglesia. Estamos todos aquí refugiados y nos están tirando a matar. Pueden escuchar, pueden escuchar. Este caso es solo un ejemplo de una recopilación de 54 testimonios de víctimas de las torturas de la dictadura Ortega Murillo, que recoge el informe del Grupo de Expertos de Derechos Humanos sobre Nicaragua de la ONU, en el que aborda las violaciones y abusos a los derechos humanos contra estudiantes, docentes, directivos, académicos y personal universitario en el país. Así transcurrió el ataque de la policía a la UNAM, el último bastión de la resistencia estudiantil. Algunos universitarios se refugiaron en una iglesia. En el escrito, las víctimas identifican a sus verdugos, que operaban bajo un manual detallado de represión. El joven que una vez en libertad confesó al personal de la Cruz Roja las técnicas crueles que usaron para matarlo poco a poco, recuerda que quien dirigía sus torturas era el Jefe de Máxima Seguridad del Sistema Penitenciario Nacional, Roberto Guevara. Están atacando al pueblo de Masaya, a Manzalva. Les insinuaban de posibles asesinatos dentro de la cárcel o un suicidio simulado para justificar su muerte. Esa era la técnica de terrorismo psicológico con la que intimidaban a los estudiantes detenidos. El Gren recopila esas fases de la represión comprendidas entre el 18 de abril de 2018 y el 31 de marzo de 2024. Después de juicios tenebrosos, torturas, encarcelamiento ilegal, la mayoría terminó en el destierro y sin nacionalidad. Fue la coronación de un sistema opresor caracterizado por el plan de exterminio ejecutado contra sus críticos. Nicaragua es víctima de represión y violencia. Existe una clara responsabilidad del Estado por la represión y la muerte causada por policías y paramilitares afines al gobierno. Hola, soy Álvaro Navarro y hoy en el podcast Ahora, de Artículo 66, le presentamos el crimen de ser joven y universitario en la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Marlin Balmaceda amplía estos hallazgos del Gren. Defensores de derechos humanos y excarcelados políticos afirman que estas pruebas son las que permitirán a futuro que se castigue a los dictadores y sus cómplices. 300 personas han muerto desde el 18 de abril, cuando iniciaron las movilizaciones que exigen la renuncia del presidente. 355 asesinatos. Esa es la cifra total de las víctimas letales que dejó la brutal embestida encabezada por el Estado de Nicaragua desde abril de 2018. A Ortega le ha dolido porque el pueblo ya no está con él, está solo, solo le acompañan las balas completamente, el arma y sus paramilitares contratados que solo han empuñado el fusil contra el pueblo. De esos 355 crímenes que cuenta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, al menos 15 fueron cometidos contra estudiantes que participaron en el levantamiento social contra Daniel Ortega y Rosario Murillo. Los mataron por ejercer su derecho a la protesta, por oponerse al régimen dictatorial, por proteger su barrio detrás de una barricada. Los acribillaron por confrontar a la tiranía sandinista. Ortega se tiene que ir para que Nicaragua encuentre paz y estabilidad. Esos 15 casos forman parte del informe del Grupo de Expertos en Derechos Humanos de Naciones Unidas para Nicaragua, que también relata la historia de otros 52 estudiantes víctimas de tortura en los calabozos del régimen. La estrategia era doblegarlos a punta de palizas y terror. La excarcelada de la dictadura del FSLN y miembro de la Unión de Presas y Presos Políticos de Nicaragua, Yaritza Mayrena, apunta que la hazaña contra los jóvenes a través de las violaciones sistemáticas a sus derechos humanos, era el mecanismo del Estado para amedrentar y diezmar las protestas. Los casos de tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes que se evidencian en este informe confirman una vez más las graves y sistemáticas violaciones a derechos humanos que ha cometido el régimen. En este caso, de la mano y la voz de los estudiantes perseguidos políticos que han dado estos testimonios al grupo de expertos y que reflejan estos testimonios patrones de represión utilizados también para silenciar la disidencia, silenciar a las voces críticas, en especial a jóvenes, y disuadir también la participación de los jóvenes en política y en los movimientos sociales correspondientes. El abogado Salvador Marenco, defensor del colectivo Nicaragua Nunca Más, ha acompañado a la población en su proceso de denunciar las atrocidades cometidas en su contra por los agentes sandinistas. Cree que los estudiantes han sido uno de los grupos más castigados con el esquema represivo por haber encabezado una lucha social que remeció los cimientos de una dictadura, que hasta ese momento se erigía como intocable. Los ataques a los estudiantes han sido realizados de forma sistemática y generalizada desde 2018 a la fecha, y es principalmente por lo que ha representado en la lucha. El estudiantado universitario comenzó a protestar por la defensa de los derechos, por la democracia, por todas las actitudes en las cuales el gobierno venía violentando sistemáticamente todas las violaciones a los nicaragüenses. Entonces ahí comenzaron a atacarles, comenzaron a hostigarles, comenzaron a detenerles. A partir de esto es que se vienen dando algunas detenciones desde 2018 hasta la fecha, de tal forma que el grupo de estudiantes fue uno de los principales grupos que sufrieron violaciones a derechos humanos. Pero los estudiantes, no solo como un grupo, como un sector, sino también todo lo que representa. Porque en Nicaragua, atacar el estudiantado es atacar las futuras generaciones, es atacar el pensamiento crítico y principalmente es atacar la libertad académica, la libertad de pensamiento y es atacar los cimientos de la democracia en general. Atacar el pensamiento libre es asegurar que en el futuro nadie luche por una democracia que no conoce, nadie luche por una libertad que no conoce. Los estudiantes universitarios, si son independientes, son un halo de esperanza para la construcción de una nueva Nicaragua. Estudiantes que no estén adoctrinados y que no sirvan de difusión de un pensamiento de la dictadura limitativo y negacionista. El informe, coinciden el abogado Marenco y la exprisionera política Yaritza Mayrena, nuestros dos invitados de este podcast, es un paso más para alcanzar esa justicia para las víctimas de los crímenes de lesa humanidad que ha cometido el Estado de Nicaragua. Los testimonios de los estudiantes son piezas claves que podrían servir en juicios internacionales para demostrar la responsabilidad del régimen sandinista por cometer crímenes de lesa humanidad. Los relatos documentan la intensidad de la represión y las violaciones a derechos humanos y pueden proporcionar pruebas contundentes para acusar a los responsables ante tribunales internacionales y así promover justicia para las víctimas. Y también para establecer precedentes contra la impunidad en Nicaragua que hemos venido arrastrando, ya que los crímenes de lesa humanidad no prescriben y aunque haya una amnistía de por medio, tampoco aplica para crímenes de lesa humanidad de esta envergadura como los que ha cometido el régimen sandinista. Y es muy importante también destacar que los jóvenes, por ejemplo, expulsados como yo, tienen las pruebas a mano que evidencian esas detenciones y esas arbitrariedades y además, verdad, las expulsiones arbitrarias que se cometieron. Y también referente a estos procedimientos internacionales, creo que el GREN no solamente va a servir para evidenciar toda esta situación, sino también para abrir futuros procesos. Ya vemos que se están llevando a cabo procesos incluso de justicia universal. Creo que hay mucho campo para que los jóvenes puedan recurrir a estas instancias. Nosotros desde la UPN hemos elaborado muchísimas y participado en muchísimos de estos espacios y creemos que se puede, que las víctimas pueden por sí mismas llevar sus propios procesos y poder participar activamente como sujetos de cambio en estas instancias internacionales de acceso a la justicia y luchar contra la impunidad. Muchos de los asesinados han sido estudiantes y por ende, hay también el crimen de lesa humanidad de ejecuciones extrajudiciales contra el estudiantado. Entonces, básicamente, todo esto está preparando los cimientos de una perpetuación de la dictadura en el poder, que la dictadura básicamente están tratando de sentar las bases para que sea una dictadura duradera. Lo mismo que criticaron de la dictadura de Anastasio de los Somosas, pues básicamente hay una reedición de esta intencionalidad en la dictadura de los Ortega Murillo. Entonces, efectivamente, atacar al estudiantado es atacar las esperanzas y atacar las bases de una nueva Nicaragua. Corresponde a todos los nicaragüenses defender al estudiantado, pero principalmente seguir inculcando en las casas el pensamiento libre, el pensamiento crítico y principalmente el pensamiento orientado a la libertad. Entre los abusos que documentó el GREN contra estudiantes, docentes y personal universitario, se cuentan violaciones de los derechos a la vida y a la integridad personal, a la libertad y seguridad, a la educación y la libertad académica. También ha recogido testimonios de víctimas de tortura, tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, así como violaciones a la libertad de opinión y expresión, de reunión pacífica, a la libertad de circulación y a la nacionalidad. En el chipote los pusieron en fila y entonces empezaban oficiales de la policía a torturarlos, a golpearlos, todo al que se caía, lo seguían golpeando en el suelo. Al regresar, los crímenes de Estado contra la educación para castigar a los jóvenes rebeldes. En artículo 66, un equipo de periodistas hemos asumido el desafío de seguir informando sobre Nicaragua pese a la persecución, las amenazas, el exilio y el bloqueo impuesto contra la prensa libre. Mantener esta trinchera en defensa de las libertades públicas de todos los nicaragüenses es un compromiso que hemos asumido porque Nicaragua nos necesita. El desafío de financiar el periodismo que hacemos sigue vigente y siempre podés ayudarnos con una donación para garantizar la sostenibilidad de nuestra cobertura noticiosa, de las investigaciones que realizamos o la producción de este podcast. Tu contribución ayuda a mantener viva la llama de la libertad. No nos dejes solos. Unite a nuestro programa en artículo66.com pleca donar y contribuí con lo que te sea posible. Toda ayuda, sin importar el monto, es infinitamente vital para nosotros. Recordá, artículo66.com pleca donar. Muchas gracias. Para ellos, continuar sus estudios en la nueva Universidad Nacional Casimiro Sotelo bajo el control y adoctrinamiento político del FSLN no es una opción. El grupo de expertos de la ONU documenta la estrategia del sandinismo para controlar las universidades y los centros educativos, una estrategia que se materializó con la cancelación de 37 universidades y el sometimiento total de los sistemas educativos a todos los niveles en el país. Este informe también evidencia la arremetida del Estado que ha tenido un impacto devastador en el sistema educativo nicaragüense, especialmente en la autonomía universitaria y la libertad académica, afectando a estudiantes, profesores de distintas universidades, tanto públicas y privadas, que eran críticos y que de alguna manera fomentaban ese pensamiento crítico. Las universidades definitivamente, y lo evidencia el informe en su totalidad, se han convertido en lugares de vigilancia y represión, ya no hay espacios para que los jóvenes puedan expresarse por sí mismos si no están bajo los lineamientos del partido. Y esto obviamente limita el desarrollo del pensamiento crítico y la libertad de expresión entre los estudiantes y los profesores. Y también el administrativo de las universidades, porque por ejemplo el administrativo de Lunan Managua, aunque muchos participan de los CLS o de los CPC, también hay algunos críticos, que en algún momento fueron críticos del régimen y esto también afecta a sus libertades. Esto definitivamente también afecta a las futuras generaciones, porque restringe sus oportunidades de desarrollo y participación en una sociedad democrática. Y es más, les cercena ese pensamiento democrático porque no han crecido en una democracia y lo único que conocen es la opresión, la falta de derechos. Estamos hablando de una represión sistemática, la cual se ha combinado con la práctica de tortura y detenciones arbitrarias para intimidar, para eliminar lo que representa el estudiantado, como lo mencioné anteriormente, como lo es el pensamiento libre, como lo es la construcción de una nueva democracia, la construcción de una nueva Nicaragua. Pero atacar al estudiantado no basta por sí mismo, por eso es que han cerrado al menos 27 universidades privadas en todo el país y han además confiscado de estas universidades para que el estudiantado tampoco tenga referentes de lucha histórica. La UCA era un referente de lucha histórica, no solo por el 6%, sino también por la lucha contra Somoza, la defensa de los derechos humanos de todo durante décadas. Entonces ahí estamos hablando de que también están robándole símbolos al estudiantado y además adoctrinando mediante los símbolos, que ahora la Universidad Centroamericana, se llama Universidad Casimiro Sotelo, es una resignificación de las luchas históricas por un adoctrinamiento masivo a las nuevas generaciones en el país. Nuevas generaciones que, dicho sea de paso, personas de 20 años, no han tenido la oportunidad de ver ningún gobierno democrático. La embestida contra las universidades se ha enfocado en aquellos centros subvencionados o privados que sirvieron como trincheras de los estudiantes durante las protestas sociales. Entre las más golpeadas están la UPOLI y la UCA. Con esta última también golpearon ferozmente a la Compañía de Jesús, conocida como Los Jesuitas, una de las congregaciones que ha criticado abiertamente a la tiranía de Ortega. Según la institución, la confiscación corresponde a acusaciones de que la universidad habría funcionado como un centro de terrorismo durante las protestas de 2018 en el país. La arremetida ha afectado a unos 25.000 estudiantes. De acuerdo con el mismo informe del GREM, las universidades que quedan, en realidad, han sido convertidas en centros de adoctrinamiento político y de culto a Daniel Ortega y Rosario Murillo. Les anunciamos que esta Universidad del Pueblo es gratuita para garantizar la formación y el futuro de los jóvenes de esta Nicaragua. Hasta aquí llegamos con esta edición de nuestro podcast Ahora, de este jueves. Gracias por compartir en todas sus redes sociales y recuerde que en artículo 66 seguimos comprometidos con investigar la corrupción y publicar los hechos que nos afectan como país. Usted lo puede hacer con nosotros. Su aporte a este medio de comunicación es valioso y puede dejarlo en articulos66.com diagonal donar. Soy Álvaro Navarro. Nos oímos en el próximo episodio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!